Agarra tus cosas y paso por ti, no acepto respuestas que no se aconsejan No preguntes el destino, lo bueno es que vas conmigo Agarra tus cosas y paso por ti, no acepto respuestas que no se anuncian No preguntes el destino, lo bueno es que vas conmigo Déjate llevar y no te vas a arrepentir, no la pienses más de la rutina, hay que salir Vámonos a un lugar donde no entre ni la luz del sol Tu tranquilita que yo me preocupo por los dos En esta vuelta mi tarea es que no falte amor Vámonos, hay que perdernos un buen rato, olvida el celular Tengo unos besos especiales que te quiero dar Regresarás con una gran sonrisa, ya verás Escápate conmigo y que te valgan los demás Y sigue dando la fuerza del río Conchos Vámonos a un lugar donde no entre ni la luz del sol Tu tranquilita que yo me preocupo por los dos En esta vuelta mi tarea es que no falte amor Vámonos, hay que perdernos un buen rato, olvida el celular Tengo unos besos especiales que te quiero dar Regresarás con una gran sonrisa, ya verás Escápate conmigo y que te valga lo demás Regresarás con una gran sonrisa, ya verás